Acabó el tornado de para para, ahora sigue el revuelto, ahora sigue el desmadre, ahora vamos a disfrutar todo el rollo, tenemos por primera vez los pajaritos de Nuevo León, aquí está el compadre el pájaro y el pajarito Pero siéntete ahí pajarito para que salgan en la tele, 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 los dos pajaros en la tele, los pajaritos de Nuevo León Cambio, cambio, sale Rudy, entra, pajarito Le buscas y ya no me quieres Viete ganas, comerme y llorando Me picaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tu brazo Y me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir Cabrona No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero Que te quiero, bien lo sabe Dios Que te quiero, bien lo sabe Dios A ver si te quiero, que mi vida es tu vida A ver si me nabas, si te apetez tú también A ver si me nabas, si te apetez tú también Se acabó Se acabó Se acabó O la vez Se acabó O elas Se acabó Lo he quitas O la vez Lo he quitas